Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue el pitico y sus muchachos, pochino con su gran inspiración, el pobrerío rodea a los tablados, es el negro chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea a los tablados, es chirimino que toma la canción. Y vio febrero de si estas musiqueras, simple remedio de la felicidad, los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos, la luz de tu bohemia, charlas del charro y el roberto guitarrón, y el firulete del santo de los verdes, y el filo del berija, y el lor y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botija bajo el sol. Sigue tu lucha, de par y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha, de par y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. Y la miseria no se olvida porque fuimos creciendo a la orilla del enorme río, en la pesca dura pero divertida, y porque fuimos creciendo con los portones de la fábrica delante de los ojos, y porque fuimos creciendo en la libertad de las playas y de la laguna repleta de pájaros y de pescaditos con todos los colores y con todas las melodías. Y porque fuimos creciendo y creciendo y creciendo en vos, pueblo divino, gorrudo sabalero. ¡Gracias! ¡Gracias!